Buenas noches mis amigos, nos encontramos aquí en una de las playas en San Marcelino y hemos tenido el honor de ver a una tortuguita que salió a poner sus huevitos a la orilla de la playa. Y lamentablemente casi nunca sobreviven los huevitos y logran salir las tortuguitas porque la gente local generalmente le quita sus huevitos y por eso es que están en peligro de extinción las tortuguitas. Tenemos que cuidarlas, chelito. Miren, qué belleza. Hola, mi negrita. Qué bella, qué preciosa. No, no muerde, no muerde. Qué bella la tortuguita. Miren, hay que cuidarlas, chelito. Tuvimos el honor de encontrarla con esta preciosura aquí. Le vamos a ayudar a que se vaya para el mar nuevamente porque ella ya vino a poner sus huevitos aquí a la arena. Miren, tócala, tócala, tócala. No, no hace nada. Qué linda, miren. Ella está tirando tierra porque está tirando arena porque quiere irse de nuevo al mar. Ya cumplió su objetivo de venir a poner los huevitos. Ahora solo depende de la suerte que tengan sus criaturitas y logren desarrollarse y vuelvan al mar y tengamos muchos animalitos para mucho tiempo. Así que, mis amigos, les compartimos este video precioso donde una tortuguita ha salido del mar y ha puesto más de tres docenas de huevitos. Ahorita la dejamos que se vayan. Vete, vete, chulada. Corre, 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 porre, corre, porre. Pero le vamos a ayudar para que logre irse para su casita porque ella pertenece al mar. Esta es una playa donde vienen las animalitas, las tortuguitas a desovar. Belleza, miren. Nunca antes habíamos visto, le vamos a ayudar aquí. Venite, chéleme. Venite, chéleme, te voy a llevar al mar, hombre. Ajá, vete, vete. Se libre, se libre. Se libre, liberamos a la bella tortuguita. Vaya, hace tu trabajo ahí, chéleme. Adiós, ahí nos vemos el otro verano. Cuando vengas nuevamente, si Dios nos permite, a poner tus huevitos. Aquí andábamos disfrutando de ver cómo ellas, miren, vuelve, miren qué linda, tremenda la niña, tremenda tortuguita. Vuelve, vuelve, vuelve al mar, hija, vuelve. Mira, ahí le falta una patilla, mira. Ve, está cuta, ve. Pobrecita, que da, a ver, algún día quizás quedó trabada en alguna red o algún, o tuvo alguna pelea con algún, con algún tiburón. Porque miren, le falta una patita. ¡Aló! Cuidate, chica. Cuidado a los tiburones, no te vayan a comer. ¡Salud! ¡Belleza, miren! Así es como ella ha vuelto al mar y hemos cumplido nuestra misión. ¡Salud!